La Asociación Huelva Diabetes trabaja desde el año 1995 con el único objetivo de conseguir una adecuada calidad de vida con todo lo que ello conlleva de la población onubense afectada por la diabetes y también de sus familiares. En la provincia de Huelva podrían padecer esta enfermedad unas 30.000 personas. La formación que hacemos o que podemos colaborar con ella, pues la difundimos para que puedan venir. Aparte, sobre todo cuando alguien debuta en diabetes o un niño, los padres vienen buscando también un poco de un apoyo psicológico, en el sentido de que se le viene el mundo encima, no conocen la enfermedad y tienen muchas dudas, y entonces intentamos acogerlos, darle cariño en esos momentos y hacerle ver que se puede hacer una vida perfectamente con diabetes y no tiene por qué tener ningún problema para llevarla. La asociación trabaja en todos los ámbitos de la enfermedad. En la diabetes se tiene que trabajar tres factores importantes, que es la medicación, es el ejercicio y la alimentación. Para controlar su diabetes deben tener una buena alimentación, hacer ejercicio físico, que le ayudan a bajar su glucemia y a la vez ponerse la medicación adecuada, que es su insulina. La asociación Huelva a Diabetes colabora estrechamente con los hospitales onubenses y realiza talleres como este, de alimentación, dirigidos a los más pequeños. Le estamos enseñando desde muy pequeños a diferenciar los alimentos, qué tiene cada cosa y para qué valen. Le estamos enseñando a diferenciar los grupos de alimentos, a saber cuándo tengo que comerlos y qué cantidades y para qué sirven cada uno. Y se lo hacemos por forma de juegos. A través del juego los niños aprenden los hábitos alimenticios correctos. Y entonces me puse buena corriendo. Y yo me comí la cáscara, y yo me comí la cáscara. Ella como siempre. Yo me comí la cáscara. Lo primero que vamos a hacer es saber para qué sirve cada bolsa. ¿Una bolsa pone grasa? A ver, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la grasa? Para ponerlo con el botero, una botita nada más. Para ponerla en mi barro. Colacao. ¿Cuánto colacao me tengo que tomar? Una bolsa. La puntita de la cáscara. ¿Un poquito más? La diabetes llega sin pedir permiso. Es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en la sangre, lo que se conoce como hiperglucemia. Los principales síntomas son emisión excesiva de orina, aumento anormal de la necesidad de comer, incremento de la sed y pérdida de peso sin razón aparente. La hija de Miguel es diabética. Nos damos cuenta porque la niña orinaba mucho y bebía mucha agua, entonces se le hizo una prueba de glucosa en la sangre y estaba harto. Ya nos remitieron aquí al hospital y demás y ya fue cuando debutó. Los inicios de la convivencia de un niño y su familia con la enfermedad no suelen ser fáciles. Se trata de que no te cambie la vida, simplemente de estar informado, de tener buena formación en la enfermedad y tratar de llevarlo con la mayor naturalidad posible. Aunque pronto se acostumbran a que tienen que tener controlado el azúcar. El día a día es simplemente eso, igual que cualquier otro niño, solo que tienes que estar controlando el azúcar, controlando la dosis de insulina, viendo cómo tiene que actuar conforme lo que vayas viendo, según la prueba de azúcar que le hagas. La adolescencia es una época difícil en general para los niños y no iba a ser menos para las personas diabéticas que también manifiestan esa rebeldía propia de la edad. Las familias juegan un importante papel. Hasta la adolescencia o quizás hasta incluso los 18 años o más, los padres son fundamentales. Los padres hay que ayudarles también a que sepan ir independizándose de los niños, porque ellos se sienten como que tienen que ser los que los protejan, los que los ayuden y tampoco viven ellos mismos. La Asociación Huelva Diabetes, situada en la calle Hermanos Maristas de la capital, cuenta actualmente con socios de todas las edades y de toda la provincia y se ocupa de las personas que padecen los distintos tipos de diabetes, tratando de mejorar su calidad de vida, aprendiendo a convivir naturalmente con la enfermedad.